Hola, muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a Dando y Dando. Hoy estamos de pláceme porque este programa regresa a su casa, a Venezolana de Televisión y se sigue transmitiendo a través de Radio Nacional de Venezuela y de nuestro canal hermano TVS a las 11 de esta misma noche. Estamos aquí como siempre, mi compañero Aristóbulo Isturi y esta servidora para recrear junto con ustedes la Venezuela que todos queremos, la Venezuela de verdad, la Venezuela que trabaja, la Venezuela que construye, frente a otra Venezuela que pretenden imponernos en una agenda de violencia y caos. Por eso este Dando y Dando está dedicado con mucho cariño a todas y todos ustedes y los invitamos desde ya a que cada martes a las 7 de la noche estén con nosotros para despejar las interrogantes, las preguntas, los acontecimientos de esta Venezuela que todos y todas queremos. Hoy vamos a tratar un tema, bueno que paradójicamente tiene que ver con algo que no ha sucedido. Vamos a tratar lo que ocurrió hoy en la Asamblea Nacional en desacato que desarrolló una actividad, un acto que dicen los abogados se trata de un acto nulo, ilegal, írrito, nulo de toda nulidad, inexistente. Espero que nos vemos en la obligación de traer a este escenario y conversar con todas y todos ustedes porque tiene un trasfondo político que es necesario que conozcan todos los venezolanos y las venezolanas. Es la agenda del golpismo, es la agenda de la inconstitucionalidad, es la agenda de la ilegalidad y la agenda de la injerencia. Frente a eso está el trabajo que a diario hacemos todas y todos nosotros, está el trabajo político que están haciendo las fuerzas de la revolución, esas que están desplegadas en todo el país el día de hoy y todos los días para hacer lo que debemos hacer en política, caminar, encontrarnos, conversar y convencer. Los venezolanos y las venezolanas tenemos el próximo 20 de mayo un gran reto, un compromiso histórico que va a ser tema de este Dando y Dando que hoy se inicia con mucho cariño para todos ustedes en Venezolana de Televisión. Vamos a saludar a mi compañero de siempre, aquí iniciamos Dando y Dando y nos reencontramos aquí. Aristóbulo Estuli, ¿cómo te encuentras? Bueno, Tania, primero que todo yo creo que feliz de este reencuentro, volver a nuestra casa, un saludo pues y un abrazo a todos los compatriotas de Venezolana de Televisión y un abrazo a ti porque estamos regresando a nuestro canal BTV. Desde aquí nosotros vamos a compartir con ustedes, bueno, enfrentando, aclarando cosas, enfrentando cosas, por eso se llama Dando y Dando, ¿no? Tú dijiste que un tema central que vamos a tocar hoy es precisamente la supuesta aprobación del antejuicio de mérito al presidente, pero yo voy a dejar algunas preguntas en el aire porque después cuando venga el tema, mira, primero, nosotros tenemos que preguntarnos, no solamente que no existe, sino ¿quién convocó? ¿Quién convocó eso? ¿Quién aprobó lo que aprobaron? ¿Verdad? Sabemos que esa asamblea no existe, está en desacato. Sabemos que los órganos que hicieron eso, ninguno tiene validez. Mira, unos supuestos, una supuesta fiscal que dejó de ser fiscal hace años por ocho horas y está jugada del país. Tú cuando ves quién los magistrados del supuesto Tribunal Supremo de Justicia, prófugo de la justicia y después la asamblea. Mira, Aristóbulo, es difícil, es difícil tratar este tema, de verdad, porque se trata de conversar sobre algo que realmente no existe, que jurídicamente no tiene ninguna definición que pueda ser ajustada. Por eso yo quiero darle la palabra a quien hoy sí calificó eso con la palabra debida. Dijo, esto es una mamarrachada jurídica. Y es el diputado Juan Marín... Es un nuevo concepto. Es un nuevo concepto jurídico. El diputado Juan Marín, quien conjuntamente con la diputada Ylenia Medina, fueron hoy a la sesión de la Asamblea Nacional. ¿Por qué se incorporan hoy, después que las fuerzas de la revolución han dicho que esa Asamblea Nacional está en desacato, es irrita y no nos presentamos? ¿Por qué se incorporan hoy? Sí. Buenas noches, Aristóbulo, Tania, todo el país nacional que nos observa. En efecto, en nuestra intervención hoy ratificamos primero que nuestra presencia para nada convalidaba esa reunión. No pudiéramos incluso ni siquiera denominar la sesión. Nuestra presencia se debía a nuestra obligación de aclarar y ratificar ante la opinión pública, nacional e internacional, lo que se pretendía llevar a cabo allí. Ratificamos entonces que sobre esa Asamblea Nacional pesa una declaratoria de desacato por parte del Tribunal Supremo de Justicia. En segundo lugar, establecimos con toda claridad que nuestras instituciones, que la vida republicana de Venezuela transcurre con absoluta normalidad. En consecuencia, no hay posibilidad alguna de que se establezca allí algún tipo de vacío. En tercer lugar, ratificamos que allí hubo una comisión de varios delitos. Primero, se pretende y se le dio validez, homologó una acción delictiva que yo califico de traición a la patria porque el soporte de la decisión que ellos tomaron hoy es un acto de usurpación de funciones por parte de unos prófugos de la justicia, dicen sedicentes magistrados de TSJ y una sedicente fiscal del Ministerio Público. En consecuencia, eso se toma en el espacio del Congreso de Colombia por unos señores prófugos de la justicia. Hoy, de manera increíble, se le pretendió dar validez. Eso comporta... Lleva una institución paralela, Juan, que suple a la original, a la real, a la verdadera. Porque, mira, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que el asiento, que permanente el TSJ es en la ciudad de Caracas. En consecuencia, cómo una decisión que se toma en el Congreso de Colombia pudiera tener efectos extraterritoriales. Eso es para sentarse a hacer un... Bueno, eso es un irrespeto a la soberanía nacional venezolana. No se le ocurre a Santos y a Santander. Es un irrespeto absoluto a la soberanía nacional. Y el imperio norteamericano da esa orden. Exactamente. Y no caímos en la tentación de desarrollar todo el tema bajo el ámbito jurídico-legal. Porque ellos mismos lo saben. No tienen sustento alguno. Y la expresión se la dijimos en su cara. Ahora, ustedes saben que esto es una mamarrachada jurídica. Que no tiene absolutamente ningún soporte. Que es absolutamente nulo de toda nulidad. Pero fíjate... Ahora, Juan, pero oye una cosa. Nosotros tenemos nuestros patriotas cooperantes, diría Diosdado, cabello dentro de la sesión. Y sabemos que primero hubo un enredo. Ustedes saben que esta sesión la convocaron para la semana pasada. Y no pudieron armar el discurso jurídico por una razón sencilla. En enero del año 2017, en enero del año 2017, la Asamblea Nacional en desacato... Destituyó. Destituyó al presidente Nicolás Maduro. Así es. Yo estaba buscando ahora las informaciones de prensa y sale la nota de Panorama donde dice... La Asamblea declaró el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro. Pero me dio mucha risa porque el sumario de la noticia decía... Julio Borges pide elecciones presidenciales ya. No, pero ellos pueden hacerlo también. Ellos jurídicamente pueden hacerlo. ¿Pueden hacer qué? Claro, ellos pueden hacerlo jurídicamente porque una institución que no existe... ...puede perfectamente abrir ante el juicio de América un presidente que no existe. ¿Entiendes? No, pero mira... Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. No, pero la semana pasada se enredaron, pero hoy me contaron a mí, yo no sé que tú estabas allí. Hoy, ¿qué ocurrió? Se pararon con una lista de los diputados, los hicieron hacer votación nominal. Había una coerción con algunos diputados que estaban allí porque muchos... No querían. Muchas voces de la oposición han dicho que era un absurdo. Es más, muchas voces de la oposición no. Uno de esos supuestos magistrados, uno de esos abogados que está también en el exterior, le declaró a CNN en estos días y le dijo, mira, eso nosotros tenemos que ser sinceros. Y ese acto es ilógico, es ilegítimo y es ilógico. Pero ellos lo usan como todos los actos, Tania. Para efecto, te apuesto que CNN está dándole bomba a eso, El País, Caracol, etc. Para eso lo usan. Mira, las contradicciones y las irregularidades arrancaron apenas se dio inicio a la sesión. Y el desacuerdo manifiesto entre ellos, incluso a la hora de denominar el punto, lo expresa y lo demostramos. Nosotros hicimos solicitud del orden del día. Y cuando no los entregan nos dimos cuenta porque unos decían, yo no me quiero comprometer en eso. Eso no es posible. ¿Cómo vamos a nosotros a cometer esa locura? ¿Cómo vamos a decir que vamos a arrancar un antiguismo de mérito contra el presidente? Y nos entregan este orden del día. Punto único, consideración de la solicitud de autorización para continuar el proceso al ciudadano Nicolás Maduro. No pudieron poner antes juicio de mérito. Al proceso. ¿Qué proceso es ese? No se sabe. Esto es ambiguo, genérico, esto no dice nada. En consecuencia, por aquí arrancamos. El documento también dice continuar. Y cuando le hicimos la observación, el presidente, el sedicente presidente de esa asamblea, Omar Barbosa, en su intervención afirmó lo siguiente. Mire, diputado Marín, aquí en esta asamblea no se decide ni se acuerda lo que diga el orden del día. Si no lo que al final acordemos, lo que al final digamos. Así lo dijo y está agarrado. Claro, porque eso institucionalmente no tiene validez. Ahí pueden hacer lo que les da la gana. Claro. Eso es verdad, Omar Barbosa tiene razón. Claro. Entonces nosotros le solicitamos el soporte. Y afirmamos, mira, que no existe una... No cabe más detalle de que esto es un intento de golpe de Estado. Tanto es así que ese fulano acuerdo de ese fulano TSJ en el exilio que se convocó en el Congreso colombiano, chicos, fue informado el 11 de abril 2018. El 11 de abril. Lo que faltó fue que estuviera Carmona Estanga allí en esa sesión. Luego, el mismo documento, este es el documento aprobado, al final, luego de los considerandos, nos dicen que se declara la existencia de méritos, ¿no? Y cuando van a referirse al presidente Nicolás Maduro, se refieren al ciudadano Nicolás Maduro. Pero cuando van a referir a la prófuga Luz Ortega Díaz, se refieren por parte de la Fiscal General de la República, Ortega Díaz y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí ellos se hacen reo de causa. Están diciendo que están avalando un delito de usurpación de funciones, en principio. Pero luego, desde mi punto de vista, están comprometiéndose en un delito de traición a la patria, de terrorismo. ¿Por qué? Porque primero, desde un país extranjero, pretenden convalidar una agresión a las instituciones de nuestra República. Eso tipifica un delito de traición a la patria, cuando desde el exterior o internamente, se desarrolla una agresión contra las instituciones. Hoy se intentó y se agredió a las instituciones de nuestro Estado de Derecho, como es el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público. Al Fiscal, al Tribunal, a la Asamblea y al Presidente de la República, claro. Mira, pero hay que decir que ya esos abogados que están prófugos de la justicia, están precisamente prófugos. Bueno, algunos tienen un expediente que no se puede ni calificar, que es un prontuario, ¿verdad? Pero ellos están precisamente en proceso de la justicia venezolana, porque cuando aceptaron ser designados por esa Asamblea Nacional en desacato, en un procedimiento completamente ilegal, ellos incurrieron en usurpación de funciones, y la justicia venezolana actuó. Pero eso es un tema, Aristóbulo, sobre todo político. Eso es un tema que en lo jurídico no tiene asidero, no hay manera, por eso es que es tan difícil explicarlo, no hay manera de explicarlo, es una mamarrachada, es una locura, ¿verdad? Pero en el aspecto político sí, porque fíjate, hay dos cosas allí. Primero, que quiero un análisis tuyo, ¿no? Primero, es una demostración clara de que la derecha está políticamente derrotada en este país. No tiene voz absoluta, no tiene nada que decir, no tiene nada que decirle a sus electores, y solo le queda montar estas tramoyas fuera de las fronteras venezolanas para buscar qué, que es la segunda cosa, que se desconozca el resultado de la elección el 20 de mayo. Todo este, toda esta tarjeta que se está haciendo es para boicotear el proceso electoral democrático que vamos a tener los venezolanos y las venezolanas el 20 de mayo. ¿Por qué, Aristóbulo Isturi? Mira, yo digo que el presidente Maduro ha lanzado una línea de ofensiva política y está convocando al pueblo a ir de resistencia a la ofensiva política. Y yo digo que tiene tres líneas que los tiene locos. La primera línea es la línea electoral. Este no es un simple proceso electoral el que vamos a tener el 20 de mayo. El 20 de mayo es una línea de ofensiva política para quienes mataron gente, destruyeron al país, quemaron gente, destruyeron hospital, todos llamando a elecciones y luego cuando se les convoca a las elecciones no van. Y no van porque no tienen la posibilidad de ganar. Y el presidente sigue afianzado en las elecciones. No tienen ninguna posibilidad ni capacidad de respuesta en el interior del país. Se agarran, ¿verdad?, de la injerencia. Unión Europea, el Grupo de Lima, los gringos, ahí están afianzados y los gringos lo conducen a esta payasada. Porque es una payasada. Ese es un acto que no existió. Nosotros le dedicamos tiempo para que nuestra gente no se vaya a confundir. Exactamente. Y ninguno se deje manipular. Exactamente. Pero ese acto no existió. No puede haber un fiscal paralelo al fiscal de la República. Y mucho menos fuera del país. Y mucho menos en Colombia, chico. Y en el Congreso colombiano. Si algún congreso está descalificado en el continente, es el Congreso colombiano. Entonces, esta señora está descalificada. Unos tipos que se dicen ser magistrados usurpando las funciones de los magistrados. Cuando ellos mismos participaron en el proceso porque fue la Asamblea quien designó a estos señores magistrados de la República. Y en tercer lugar, ¿verdad? La Asamblea está en desacato. Y como si fuera poco, cometieron la barbaridad de decir, destituyó al presidente y ahora digo, le voy a hacer un autojuicio de medio actual presidente. Muchos de ellos están conscientes de eso, Tania. Lo dijeron. Se fueron. Y por eso muchos se fueron. Y no hablaron. Y por eso fue que obligaron a todo el mundo a la firma a llamar uno por uno a votar con el nombre y apellido para ver quién había votado y quién no había votado. Y a muchos no les importó y sepa el carrizo y que lo cuenten como les da la gana. La oposición está inexistente. Por eso hay dos elementos fundamentales. La elección y el petro los vuelve locos. Los vuelve locos. Y yo digo que nosotros tenemos que garantizar que aquí va a haber elección. Por eso el presidente Maduro insiste cada rato y lo dice con mucha fuerza. Llueve, truene o relampaguea, aquí va a haber elecciones. Aquí va a haber elecciones. Yo me imagino, Tania, que una elección con una participación masiva por encima del 60% en este país los desenmascara a todos y dejan ridículos a la Unión Europea, a los del Grupo Lima y al Imperio Norteamericano. Es ahí donde tenemos que afincar a nosotros. Y la gente no se puede confundir. Ellos tienen que buscar de impedir las elecciones por una parte y por la otra jugar a la abstención. Nosotros tenemos que buscar la participación y garantizar unas elecciones en paz. Bueno, el día de hoy estuvieron entonces dos diputados del Bloque de la Patria haciendo ejercicio de su derecho constitucional como ciudadano en esa asamblea que aunque está en desacato era necesario dejar constancia de que se estaba desarrollando ahí un acto ilegal, írrito, nulo de toda nulidad. Nosotros, bueno, felicitamos y saludamos a Marín. Yo creo que Marín aclare algo porque algo que ellos están diciendo ahorita. Ellos están diciendo que nosotros avalamos la asamblea porque ustedes fueron por allá. ¿Qué le dirías tú a la gente que dice eso? Primero, nosotros fuimos a dar nuestros argumentos. En segundo lugar, fuimos a obtener este documento de manera directa para que no cayéramos en especulaciones. Aquí está lo que ellos aprobaron. En segundo lugar, fuimos a establecer, primero, que eso no fue una pseudocesión para el país. No nos distraigamos en eso. Eso no fue un acto para Venezuela. Eso es el inicio de una acción que está acordada en el escenario internacional. Donde van a pretender generar un clima donde existe un conflicto institucional no existente. Repito, no es para el escenario nacional. Esto es para el escenario internacional. Yo hago la alerta de que vayamos a escribir nuestros alegatos en el Concentro Internacional de Naciones. Porque ahí es donde va a estar la gran confusión, pretender que esta acción de verdad dio inicio a un procedimiento judicial al presidente Nicolás Maduro. De tal suerte que nosotros fuimos a exponerle a los medios nacionales, a los medios internacionales, nuestra verdad. Una verdad que está reflejada y que está soportada en sus propios documentos. Aquí dicen ellos que avalan un delito de usurpación de funciones, que avalan un delito de traición a la patria que se ejecutó desde el Congreso colombiano por unos prófugos de la justicia. A eso fuimos nosotros. Muchas gracias al diputado Juan Marín. Vamos a un corte. Al regreso de la pauta vamos a hablar con María Alejandra Díaz. Ella es abogada, constitucionalista, constituyente y fue una de las voceras principales de esa cumbre de los pueblos que dejó así chiquitica y casi en ridículo a la cumbre muy desestructurada y muy deslucida la cumbre de las Américas. Ya venimos con más de Dando y Dando. La octava cumbre de las Américas, realizada en Lima, Perú, entre el 13 y 14 de abril, ha sido catalogada como un fracaso histórico, ya que no se llegó a ningún acuerdo. La cumbre apenas pudo formular el tema central, gobernabilidad democrática frente a la corrupción, una verdadera burla para el mundo entero cuando ciertos gobernantes que participaron en el evento están precisamente involucrados en ella. Por primera vez en la historia, no asistió el mandatario estadounidense, en este caso Donald Trump, y más de la mitad de los presidentes invitados no asistieron, como el de Cuba, Paraguay, Antigua y Barbuda, El Salvador, Ecuador y Guatemala, entre otros. Cabe destacar que el gobierno de Perú, como anfitrión de la cumbre, no quiso que el presidente Nicolás Maduro asistiera a dicha actividad, siendo el tema de Venezuela uno de los principales a abordar, cercenando el derecho del país a su defensa. Sin embargo, los movimientos sociales y la decimoprimera cumbre de los pueblos, colmaron varios espacios en Perú, en defensa de la soberanía y por la paz del mundo, y en rechazo a las agresiones de los gobiernos imperiales. Bueno, acá estamos, toda la delegación venezolana, la delegación que venció en la cumbre, para que nos vean, aquellos que dicen que la mitad de la delegación venezolana se quedó en Perú, por el contrario, nos trajimos a nueve patriotas que regresan a Venezuela, concientes, con ganas de trabajar. Sí. Bueno, María Alejandra Díaz, ella estuvo ahí y presenció, ¿verdad?, lo que ocurrió en la cumbre, me sentí aquí muy sorprendida y emocionada de ver esa manifestación, ese río de gente en la calle de Lima, cuántas personas estuvieron, cómo se dio la cumbre, cuéntanos tus impresiones diveras, María Alejandra. Bueno, la verdad, buenas noches, gracias por la invitación a este programa, lo habíamos hecho, pero tempranito, en el formato anterior, y bueno, qué bueno que regresa a Venezolana Televisión, dando y dando para dar la batalla. Bueno, muy interesante fue porque en principio tú sientes el ambiente, primero de acoso de los medios de comunicación, el 98% de los medios de comunicación en Perú están en manos de la derecha, además retrógrada. Y por supuesto para ellos la cumbre de los pueblos era una cosa así como satánica, una cosa así que había que satanizarla. Sin embargo, pudo más la organización, la participación de las delegaciones, la delegación de Cuba, además muy combativa, la delegación de Venezuela, por supuesto, las exposiciones que se hicieron, también estuvo el ex canciller de Ecuador en una magistral exposición, y bueno, un ambiente además de mucha lucha, de mucho compromiso, de entender lo que nos estamos jugando. Creo que no hay nadie en Latinoamérica que no entienda, sobre todo en los movimientos sociales, en la base del pueblo que no se entiende lo que nos estamos jugando. Muy interesante porque nos correspondió además participar en esa marcha, imagínate, hacerlo... Está viviendo las imágenes y la policía va... A los lados, Tania, jamás nos abandonó. Es decir, te estoy diciendo que ahí estaban más o menos como 5 mil personas. Y al final de esa marcha, eso no se ve, al final de la marcha un camión gigantesco, como donde cabíamos casi, no sé, mil personas, una cosa así. Una exageración, pues, pero un camión gigantesco donde había más policía, porque ellos preveían que, bueno, que se pudiera generar algún tipo de desorden, sin embargo, no fue así. O sea, que no ocurrió, ¿no? Nosotros con flores en la mano, con consignas, la gente en los edificios aplaudiendo. O sea, nosotros, la verdad que esa noche fue un ambiente muy particular y lo mismo en los sitios donde hubo participación de las delegaciones. María Alejandra, yo te quiero agradecer que hayas venido, ¿verdad?, al día de hoy, porque es cierto, la censura de los medios no dejó ver lo que pasó. Vimos a través de las redes sociales, yo vi una reunión donde estaba Almagro, Luis Almagro, sentado en una intervención, y había parte de movimientos sociales de Cuba y de Venezuela, bueno, que levantaron unas consignas y unas banderas. Decían en las redes sociales que él se levantó y se fue, ¿qué fue lo que ocurrió? No, fíjate, lo cierto de todo este tema es que la OEA, que es un instrumento auxiliar de la hegemonía, como la ONU, de la hegemonía, la dominación, el sistema de dominación mundial, ellos seleccionan los voceros que van a actuar, porque eso al final es una apuesta en escena, contra los países progresistas, o contra los países que se salen del libreto de ese sistema de dominación. Almagro, bueno, es el representante creo que más servil de todas estas actuaciones. Almagro, al margen de lo que establece la propia normativa de la OEA, invita a unos voceros, mercenarios, pagados por la NET, como representantes de Cuba. Los cubanos que estaban allí, los movimientos sociales que estaban acreditados, pues evidentemente se levantan. Entonces se sentaron, se sentaron como... Se sentaron y ellos eran los que iban a exponer la situación en Cuba. Y a las personas que estaban entonces certificadas, por lo que ellos tenían sentados, entonces iban a exponer los mercenarios acerca de Cuba, ¿qué crees tú que iba a pasar allí? Por supuesto, los cubanos de los movimientos sociales se pararon, empezaron a gritar, le dijeron que no era válida esa vocería, que exigían que les dieran la derecha de palabra y por supuesto Venezuela se sumó. Esa es la realidad de todo esto. Entonces, bueno, por supuesto, ellos armaron un tinglado diciendo que habían sido los rojos, que habían sabotado la sesión. Ellos se pararon y se fueron, porque no pudieron instalar la mesa. Esa era la mesa de la sociedad civil. Iban a ocupar el puesto de los cubanos con unos mercenarios. Por supuesto, y Cuba se levantó y Venezuela los acompañó, porque además es el tratamiento que nos dan a nosotros. Ahora fíjate, María Alejandra, una de las lecciones, cuando uno analiza el 11 de abril, yo me acuerdo que dimos muchos debates viendo cuáles son las lecciones que nos deja el 11 al 13 de abril. Y una de las lecciones fundamentales, creo que tenemos una deuda con eso, es que la diplomacia de los estados a nivel de los gobiernos no es suficiente para los procesos de emancipación en América Latina. Y que era necesario nosotros hacer esfuerzo y profundizar en la diplomacia de los pueblos. Yo creo que esto fue una expresión de eso. Pero si nosotros lo hubiésemos dado continuidad del 11 al 13 de abril con profundidad, tuviésemos hoy en América Latina, bueno, Lula no pasa lo de Lula como está pasando. Todos los pueblos tienen que reaccionar frente a eso, o lo de Argentina, etc. ¿Qué crees tú? Mira, yo lo que creo, Aristóbulo, a pesar de que coincido contigo con el tema de la diplomacia de los pueblos, porque además las normas internacionales en materia de convenios, sobre todo el convenio de Viena, obligan a nuestros diplomáticos a no incluirse en política doméstica del Estado sede. Lo que no sucede aquí en Venezuela porque aquí no lo respetan. Por ahí anda el agregado de negocios de Estados Unidos, bueno, haciendo lo que les da la gana. Por cierto, una denuncia que aprovecho de hacer. Pero en el caso de la diplomacia es distinto porque tú tienes operadores políticos trabajando desde la base. En el caso de Latinoamérica, quizás los movimientos sociales, si estuviesen mejor articulados, no hubiesen permitido que pasara tan radicalmente lo que ha pasado en algunos países donde se están dando golpes de Estado desde la propia democracia, simulando, además, un Estado de excepción permanente donde se suspende la democracia y ellos a través del Poder Judicial, entonces están judicializando la democracia, criminalizando a líderes progresistas y criminalizando a los pueblos. Eso es lo que están aplicando en este momento. Y además la gerencia extranjera de manera descarada conduciendo los procesos internos. Pero es que además financiándolo, Aristóbulo, el tema del tinglado que montaron en la OEA. ¿Quién crees tú que eran los que estaban allí como voceros? Los que están financiados por la NET, las ONG que están financiadas por la USAID. Ahora, ¿qué diferencia tiene esa operación con la payasada de hoy? Es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Mira, lo de hoy incluso es más grave. Hay tres elementos que yo quiero completar, aprovechando la intervención del compañero anterior. Hay tres elementos fundamentales. Uno, no tiene legitimidad. Es un acto nulo desde su nacimiento. Todas las consecuencias de ese acto son absolutamente nulas. Desde su nacimiento... ¿No lo significa para nuestro pueblo que no existió? No, peor. No tiene consecuencias, jurídicas. No tiene legitimidad. Segundo, se supone que los actos por los que están juzgando al presidente de la República fueron actos cometidos en Venezuela. Ah, pero ellos los juzgan desde el exterior. Es decir, no tienen jurisdicción. Así es. En un tribunal, en un supuesto tribunal que fue nombrado al margen de la Constitución por una institución cuyos actos desde su nacimiento son nulos de nulidad absoluta. Entonces, no tiene legitimidad, no tiene jurisdicción, pero además es un atentado contra la Constitución. ¿Cuál es el tema que nosotros tenemos? Bueno, que nuestra Constitución, a pesar de ser una Constitución garantista, a pesar de ser una Constitución de avanzada, es una Constitución come flor. Además, María Alejandra... Come flor, porque entonces no hay delitos constitucionales. No, María Alejandra, pero hay una agresión de un país como Colombia. Hay una agresión de Colombia para permitir que su Parlamento haga una cosa de esas. En términos estrictos... ¿Qué pasaría si en Venezuela nosotros hicieramos eso? De las relaciones internacionales. Yo le hice esa pregunta en un programa de radio, que me invitaron, el único, que me invitaron en Perú. Yo le decía al señor que me entrevistaba, que era un hombre más o menos equilibrado, pero su público era absolutamente facho, pero bueno, es válido, pues, esa es la batalla que hay que dar. Yo le decía, ¿qué harías tú si yo hoy decido que voy a juzgar al presidente de los Estados Unidos y lo voy a destituir? Desde aquí, desde Venezuela, ¿por qué él ha cometido crímenes de lesa humanidad contra todo el mundo? Así es, contra la humanidad, pues. Contra la humanidad. Son delitos... Entonces yo me voy a atribuir la jurisdicción que le corresponde a la Corte Penal Internacional, de la cual ellos además no son parte, imagínate, porque son unos vivos. Entonces yo lo voy a juzgar y lo voy a destituir, lo voy a meter preso. Desde Venezuela... Marilandre, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que pareciera que se decidió en algún momento saltarse todas las formas. No solamente la norma, sino las formas. ¿Por qué? Pareciera... ¿Es una acción a tu juicio desesperada? ¿Es una acción que tiene... Que va increciendo con alguna intención específica? Va increciendo. Yo recuerdo específicamente el caso Libia. Seis meses antes de la invasión a Libia, se montó un tinglado de un gobierno paralelo a través del CNT. Nadie lo reconocía. Pero los países que decidieron invadir Libia, fíjate lo que pasó, ¿cuál fue el modum operandi? Empezaron a reconocer gota a gota, por goteo, al CNT. Hasta que llegaron a darle un puesto en la ONU. ¡Ey! Y después de eso vino la invasión. Se acabó Libia y quedó mandando al CNT. No te extrañes que aquí en Venezuela ese sea el plan. Esa es la intención, fíjate, Aristóbulo. Déjame hacerte una pregunta. Esa es la intención de la derecha. Y quedó claro con un video que si lo tienen por ahí vamos a ponerlo. Porque es necesario que el pueblo venezolano vea a Antonio Ledesma, ¿verdad? Arrastrarse, arrodillarse y pedirle al vicepresidente norteamericano y hagan una intervención en Venezuela. Es necesario que se vea para dejarlos al desnudo. Pero yo lo que te quiero preguntar, Aristóbulo, esa es la intención de la derecha. Ha sido la intención desde que Chávez ganó las elecciones. ¿Verdad? Por eso hicieron el golpe de abril. ¿Qué es lo que diferencia la situación de Venezuela con esos países para nosotros poder decir... Yo te iba a decir eso. Yo te iba a decir, nosotros frente a eso, todo lo que podemos poner en la marcha, aquí se convoca en menos de 24 horas una marcha antiimperialista y toma las calles y el presidente Maduro está acompañado por el pueblo. Eso es lo que pasa. Yo dije, también las elecciones del 11 de abril, yo voy a agarrar las elecciones del 11 de abril, la diferencia entre Carmona y Chávez es la diferencia entre ellos y nosotros. Mientras Carmona pretendió, ¿verdad?, odiando al pueblo, pretender juramentar su nuevo gobierno sin trancarnos la avenida Urdaneta, se le fue por ahí porque creía que el pueblo no existía. Chávez nos dijo que me secuestren, que me hagan preso y voy a condicionar la vida de ustedes y ustedes presérvense para que le den dirección a ese pueblo, porque ese pueblo no se va a quedar tranquilo. En menos de 48 horas ese pueblo va a estar en la calle. Es decir, la credibilidad, la confianza en el pueblo es muy importante. Y es la confianza en el pueblo la que nos tiene aquí el 1 de mayo cuando Nicolás llamó las elecciones regionales, las otras elecciones. Y la confianza en el pueblo es la diferencia entre el abril del año pasado y el abril de este año, donde la oposición que tenía el monopolio de la violencia, hoy no tiene ninguna posibilidad electoral en Venezuela. No la tiene. Es el peor momento de la oposición. Y está jugando y apostando a toda la injerencia extranjera. Todo esto es parte del plan. Todas sus cartas están allá. Todas sus cartas están allá. Aquí las perdió todas. Vamos a ver, Antonio, le dejo para que después me dé la opinión, María Alejandra Díaz. Queremos pedir ayuda a lo que es no solamente el Parlamento Europeo, sino la Comisión y el Consejo para que quienes han violado los derechos humanos tengan también sanciones por parte de lo que significa la Unión Europea. Yo te lo garantizo que lo vamos a lograr. Y que usted, desde aquí, formándose y aplicando lo mejor que sabe para volver a Venezuela a vivir de la compañera monstruosa también. Más apoyo a las sanciones de la Unión Europea y al Grupo de Lima, al presidente Kuczynski, muchas gracias por comprender la tragedia que tenemos en el país. de que en Venezuela se ha alterado el orden constitucional y a solicitarle a la Organización de Estados Americanos que intervenga a los efectos de restablecer la normalidad institucional en el país. Hasta ahora, la comunidad internacional había estado haciendo este nivel de presión mientras la calle estaba acá. El reto, entonces, ahora es deteniendo a la comunidad internacional en un nivel superior en un nivel superior la calle también podamos escalarla. Y Venezuela tiene que tener en este momento la convicción clara de que se encuentra acompañado por todas las democracias del mundo. Que todas las democracias del mundo están no solamente apoyando sino presionando democráticamente para que en Venezuela quien gobierne sea la fuerza de la ley. De la retórica internacional a la acción internacional la acción que sí funciona la que le pone presión al dictador y le dice que el tiempo y la complicidad se acaban. Venezuela padece los rigores de un gran lugar. En Venezuela los venezolanos sufren el calvario de un estado fallido. Yo diría que es tan grave la situación que sí la brigada de salpósico de la DEA en la redada en Venezuela se trae medio galimente porque están involucrados con el narcotráfico que se trae. Y lo que pedimos además de que hay una humanitaria una intervención humanitaria para Venezuela porque en nuestro país está secuestrado y en nuestros pueblos está secuestrado y en nuestros grupos de presidencia secuestrados por mafias por terroristas por grupos parapoliciales pero además en Venezuela tiene un régimen que en un caso particular es el único régimen en el punto que paga para que un ejército extranjero no quita porque en Venezuela hay más de 30.000 efectivos cubanos esto me pido en la vida en nuestra nación. Por eso hablamos que una burla electoral no servirá a la que se perpetúe el que hable en Venezuela nunca habrá elecciones libres mientras permanezca esta narco dictadura. Quiero pedirle en nombre del pueblo de Venezuela que es por supuesto al señor presidente Donald Trump que son necesarias las sanciones ampliar las sanciones intensificar las sanciones que no son contra el pueblo son contra las personas que han asaltado a la justicia de los públicos en Venezuela no hay estado de derecho en Venezuela no dependemos del imperio de la ley ni del estado de derecho sino del estado de ánimo de un dictador que maneja no solo la suerte de Venezuela sino que pone en riesgo la estabilidad política la gobernanidad de nuestros hemisferios. Bueno María Alejandra yo lo había visto yo lo había visto mientras estuve en el Perú pero cada vez que lo veo me da más indignación primero que se hagan llamar venezolanos de verdad que nosotros tenemos que revisar nuestro estado de derecho para permitir que estos tipos se sigan llamando venezolanos y vayan por el mundo pidiendo una intervención no tienen moral no tienen ética son una basura humana una miseria absoluta pero además subostaron al país por 16 millones de dólares porque lo otro que no dicen es que los gringos les dieron 16 millones de dólares es decir la intervención humanitaria para estas basuras y para estas miserias costó 16 millones de dólares entonces me imagino que se irá a comprar más apartamenticos por ahí en la zona de Santa Rosa el señor Ledesma que le sabemos todos los cuentos malandro sinvergüenza ladrón porque hay que decirlo Santa Rosa de Lima sí que cuente cuántos tiene él y las hijitas además fíjate él dice él dice que no es contra el pueblo cuando el presidente Maduro cuando el presidente Maduro le dice mira el que le venda a Venezuela va a ser sancionado te pongo un ejemplo si vas a pagar el que le haga transición banca que le haga transición a Venezuela va a ser sancionado empresa naviera que le haga traslado a Venezuela y el pueblo sufre los alimentos el pueblo sufre los medicamentos el pueblo sufre los repuestos gracias a esos apátridas claro un ejemplo causa efecto yo te he dicho una sanción te prohíbo pagar la insulina las dosis de insulina óyeme y eso causa que la insulina no llegue a tiempo o que quien la trae la traiga a dólar criminal y que una inyección cueste 13 millones de bolívares entonces el que es insulino dependiente si no se pone eso se muere cuántas personas se habrán muerto por causa de esa sanción que impuso Colombia que impidió que llegara la insulina aquí pero lo más importante María Alejandra entonces son unos criminales oye lo más importante es que la gente sepa quién es el responsable porque eso es lo político que cada compatriota sepa quién es el enemigo esos son los enemigos de la patria y por eso hay que derrotarlo y por eso fíjate mientras ellos andan viajando por el mundo haciendo lobby y jalando mecate porque jalan mira la soban se guindan y hasta se mecen María Alejandra yo lo que está haciendo Ledesma es una cosa vergonzosa pero él se llevó sus 16 millones de dólares y la condena total del país claro y la condena total del país porque sus seguidores sus antiguos seguidores también venezolanos que quieren a su país también están condenando la actitud arrastrada vergonzosa y antipatria de esos tres señores porque vimos a Antonio Ledesma pero de este lado estaba David Molansky y del otro lado estaba Julio bueno ya Julio Borges es clásico y quien estaba en el centro de todos ellos era el vicepresidente norteamericano Mike Pence bueno tenemos que ir a un corte María Alejandra se aprobó un documento en la cumbre paradójicamente un documento contra la corrupción y quienes la aprobaron son unos gobiernos que tienen un prontuario de corrupción que vamos a comentar al regreso de la pausa ya venimos con más de Dando y Dando bueno último segmento de Dando y Dando vamos a concluir el tema de la cumbre María Alejandra que lo tenemos que cerrar bueno porque hubo una declaración final en la que se levantó supuestamente una voz de la región contra la corrupción pero nos llama nos llama la atención quienes firmaron quienes promovieron esa 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 declaración quisiera una opinión tuya al respecto sobre el documento si eso va a tener algún efecto cuál fue el mejor dicho la pregunta es cuál fue el resultado de la cumbre de acuerdo con tu juicio bueno primero un absoluto fracaso un absoluto fracaso porque era una cumbre generalmente esas cumbres Tania son para tomar decisiones en geopolítica que impacten de alguna manera por algún interés que ellos tengan de mover piezas en el ajedrez mundial en este caso esta cumbre era una cumbre contra Venezuela y la cumbre se desarmó ¿sabe? entonces terminaron por supuesto que buscando un punto común donde confluyeran la mayoría de los participantes que es el tema de la corrupción es de quién puede estar en contra de la lucha contra la corrupción bueno pero eso en Perú eso es largo y tendido todos los presidentes eso es largo y tendido pero entonces lo que causa más risa de toda esta situación es que aparece involucrado el señor Almagro en un manejo irregular de 250 mil dólares durante su gestión y lo está acusando y él es el secretario sí eso eso pasó por debajo de la mesa porque claro como los medios no les conviene no lo dicen y entonces no existe fue tema de comidilla en la cumbre fue tema de comidilla incluso en la cumbre de los pueblos que tenían hasta los documentos es decir hay un medio que se ocupó de sacar eso a la luz pública él está involucrado en un tema de corrupción por malos manejos de 250 mil dólares la picoca de 250 mil dólares él está involucrado Almagro involucrado en temas de corrupción pero Pablo Kosinski el que armador de toda esta cumbre quien le prohibió al presidente Maduro que entrara a su territorio para que no se escuchara la voz de los pueblos la voz de Venezuela bueno destituido por corrupción el que le sucede quien le sucede el presidente actual tiene también una investigación y si sigue para atrás fuyismo y el otro el Perú es terrible terrible todos los expresidentes están juzgados pero en Brasil Alan García cualquiera con tu nombre pero en Brasil está Michel Temer también involucrado en el caso Odebrecht además el diputado el armador de toda la trama contra Dilma Rousseff también está en prisión 15 años de prisión por corrupción el diputado este cuña que venía aquí a visitar a Leopoldo López si vamos a Argentina bueno los papeles de Panamá y el señor Macri tienen una larga cola ¿verdad? en la que hay familiares de él socios políticos de él en fin la verdad es que un documento contra la corrupción debe haber estado el papel casi a punto de quemarse María Alejandra pero yo quiero para cerrar el tema pero también una sola cosita el documento de la cumbre de los pueblos me pareció muy bueno bien integral que recoge toda la América Latina deberíamos reproducirlo y que le llegue a todo el mundo no además hay un apoyo contundente y el reconocimiento al proceso bolivariano y al próximo proceso del 20D porque ellos buscaban también una declaración contra las elecciones en Venezuela y resulta que solamente tres países se pronunciaron contra en contra Estados Unidos Chile y Colombia eso también hay que decir pero no lo logró esta cumbre ni lo logró la cumbre pasada ni lo logró la cumbre anterior pero en paz Donald Trump lo dejó en la alfombrita moviendo la colita todito porque no lo embarcó Donald Trump lo dejó en la alfombrita lo dejó porque sabía porque sabía que eso iba a ser un fracaso como el que enfrentó Barack Obama cuando el presidente Maduro en la cumbre en la anterior cumbre que fue en Panamá le llevó las 11 millones de firmas que decían mire Obama derogue ese decreto criminal contra Venezuela ha venido de fracaso en fracaso la diplomacia norteamericana en esas cumbres de las Américas así que bueno se quedaron con los crepos hechos claro por ellos por eso no utilizan más la diplomacia sino que van a torcerle el brazo a los países a través de otros instrumentos en el caso de las tramoyas judiciales en el caso de Venezuela a través de la guerra criminal y el bloqueo criminal contra todo un pueblo no es contra un gobierno sino contra un pueblo y yo tampoco está sorprendiendo a nadie Obama lo dijo hay que entonces en el brazo a quien nos haga lo que nosotros queremos que haga mira yo voy a simplemente hacer este comentario porque tenemos que hablar hoy de la noticia de hoy que la vamos a comentar antes de finalizar el programa pero quiero cerrar el tema de la cumbre con este video que nos lo trajo Ricardo González Zurda Conducta estuvo allí participando en la cumbre de los pueblos y que de verdad conmueve hubo nueve jóvenes venezolanos que regresaron en el avión junto con esta delegación que fue a la cumbre de los pueblos en Perú porque están siendo víctimas de maltratos porque no se está cumpliendo la promesa que le están haciendo a través de las redes sociales porque se van engañados y son víctimas de la discriminación en países como Perú y Colombia y aquí Ricardo González nos trae el testimonio deberíamos poner un avión en Perú deberíamos para que los venezolanos que se quieran venirse bueno nos encontramos en algún lugar de Lima con un panita a quien no vamos a dar la identidad por este momento pero lo cierto es que voy a dar la sorpresa de que hay compañeros compatriotas que regresan con nosotros a la nación tenemos 40 segundos ¿por qué estás regresando Venezuela tú? bueno por la situación que nos pintan a nosotros que creen que la vaina aquí es mantequilla y cuando uno llega aquí resulta que la realidad es otra tengo dos meses y medio aquí llegando coñazos durmiendo en el piso pasando hambre ¿qué fue lo que tocó vivir? humillaciones de los peruanos hacia nosotros nos pagan una miseria humillaciones ¿qué están viviendo ustedes? ¿cómo dormían? ahorita primero cuando llegué alquilé una habitación y duré una semana durmiendo en el piso con la misma ropa que traía en el bolso lo puse en el piso y dormí ahí encima después me mudé con un amigo yo traía una máquina para peitar me tocó un peña la máquina para pagar alquiler este lleva coñazos después a los últimos ahorita en los últimos estaba durmiendo con otro pana porque no tenía para pagar alquiler me tuve que mover de donde estaba con el amigo estaba muriendo cuatro en un colchón inflables son cosas complicadas que la gente no analiza bien que son cosas que la gente no analiza bien y que creen que todo es así fácil como lo pintan cuando uno está allá ¿cómo crees que se siente tu familia cuando te vayas en Venezuela? Estoy feliz tengo a mi hijo allá tiene cuatro años mi mamá está alegre porque le dije que me iba otra vez a mi país yo estoy alegre si vaya coñazo le pongo que me trafiere con mi país y aguantar la pelea como sea bueno la realidad también esa es la realidad y no es la realidad en Instagram no es la realidad de esa operación de propaganda de guerra que están haciendo para saquearnos a nuestra juventud de esa guerra psicológica la realidad es esa lamentablemente bueno en esta oportunidad se vinieron nueve venezolanos otros querían venirse y bueno ya se tomarán las medidas desde el gobierno bolivariano que lo que hace el presidente Nicolás Maduro es proteger a toda la población ya se tomarán las medidas para atender para amparar a esos venezolanos que se van bajo engaño y que están siendo víctimas en países vecinos de xenofobia de discriminación y de maltrato no 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 y de esclavitud a pesar de las dificultades que estamos viviendo aquí cuyos responsables vimos claramente en este programa este nosotros vamos a pasar este trago amargo Venezuela va a triunfar sobre esa agenda de guerra que nos quieren imponer así que los muchachos no tienen que buscar eso parte de la guerra mediática es que la gente no vea quién es el responsable directo y quiénes son los responsables pues yo estoy seguro que si la gente tiene conciencia conciencia política para saber quién es su aliado y quién es su enemigo nadie va a estar yéndose la mayoría si no enfrenta se suma al equipo que está enfrentando la mayoría tiene conciencia política Aristóbulo y ya estamos por despedir el programa para que se vea lo que estamos haciendo para vencer la guerra económica hoy el vicepresidente Tarek El Aysami dio a conocer una noticia que va a dar mucho de qué hablar durante los próximos días se desplegó la operación manos de papel que fue tras las mafias del billete las mafias que contrabandean y roban el cono monetario venezolano varias acciones se tomaron el día de hoy durante esta operación fueron detectadas redes internacionales del crimen organizado después de largos periodos de investigaciones también han sido capturados 86 ciudadanos de varias nacionalidades entre ellas nacionalidad colombiana además fueron incautados bueno montones de bolívares en efectivo y otras divisas como dólares y pesos colombianos adicional a 22 vehículos y propiedades el vicepresidente Tarek El Aysami informó que hay 125 órdenes de allaramiento y que faltan faltan todavía por detener a 112 personas más entre estas bandas tenían como objetivo el contrabando de extracción y el robo de conio monetario venezolano asimismo se visitaron empresas para desarticular las redes criminales y se detectó que muchas de ellas son empresas de maletín aquí falta Aristóbulo que hubo congelación de cuentas y además que tenían una página con una tasa criminal del dólar eso es una cosa bien importante porque hay gente que cree que no hay guerra económica y que la tasa no es y que la inflación no es inducida y que hay bancos involucrados salió el nombre de Banesco que ya ha sido denunciado por varios voceros 1133 cuentas exacto fantasmas imagínate empresas fantasmas que fueron detectadas 959 empresas allanadas exactamente y detenidos ¿cuál es la cifra de detenidos? personas capturadas a 31 86 86 86 hasta hoy 86 125 órdenes de hallamiento bueno es la operación policial más grande que se ha desarrollado en la historia del país según informó el vicepresidente Tarek Laisami y busca darle duro a esas mafias que se han orquestado por el plan que hemos descrito aquí hoy en este programa dando y dando bueno le damos las gracias a María Alejandra Díaz no gracias a usted al profesor Aristóbulo Istúrez y a todas y todos ustedes nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche por Venezolana de Televisión y a las 11 de la noche por nuestro canal Hermano TV